Ya cinco años prácticamente que lleva el gobierno de López Obrador, ¿qué es lo que más te ha gustado de López Obrador en el poder y qué es lo que menos te ha gustado de López Obrador presidente? No me gusta nada la división entre la gente, me parece un error dividir las clases entre sí y me parece la repetición, el estar hable y hable, hable de primero los pobres y cumplirlo, me parece un gran acierto, ¿no? Pero me parece que ya en nuestro tiempo que no hay caso, no tiene caso dividir a la sociedad, ¿no? A mí no me gusta nada lo de los fichis, porque finalmente, pues si lo quieres, pues yo soy fichis, ¿no? Y he estado con él, entonces tiene que aguantarme como fichis. Bueno, sí, tengo una novela, tengo una serie de cuentos, pero también tengo lo que hago es lo mismo que tú, yo hago entrevistas, nada más que todo por escrito, no he incursionado para nada en la tele. Yo creo que no les gustan las viejitas en la tele, y ya soy muy era un Sara García y Prudencia Grifel, así que ya no, ya no me tocó. Yo creo que estaría sensacional un programa de entrevistas de Elenita Ponedos, estaría sensacional, si te animas, híjole, lo podemos armar, ¿eh? Qué orgullo, qué honor platicar contigo siempre, y felicidades por la Belisario. Gracias, Carlos, muchas gracias. Espero que la celebres con una buena comida yucateca, en honor de tu familia que está por ahí. Ah, sí, mi familia es muy yucateca a todos, tengo nieta yucateca, Luna se llama. Y habla con acento, me dijiste, entonces. Sí, sí, habla muy bien. Qué bien. Habla, habla como yucateca. Es una maravilla. Gracias, Elenita, y saludos, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, Elenita Ponedosca, de manera unánime, el Senado le otorgará la medalla Belisario Domínguez, que es, pues digamos, la máxima condecoración. Condecoración.